La conferencia de prensa de esta mañana en Palacio Nacional, el presidente López Obrador indicó que habrá consideraciones para Lozoya en su calidad de testigo colaborador por la información que aportaría sobre el modus operandi y los delitos de los que se le acusa. Es importantísimo que se sepa quiénes recibieron mordidas. Como testigo colaborador va a tener ciertas consideraciones porque lo que se busca en este caso y lo establece la ley es conocer más sobre el modus operandi, es decir, que se conozca más sobre los ilícitos, sobre los implicados, se profundice en la investigación. Va a seguir declarando, tiene que informar. Ayer habló de que va a dar a conocer nombres, utilizó un término, creo que su abogado, aparato organizado de poder. Gracias. 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 Gracias.